En el Instituto Mexicano del Seguro Social se promueven diferentes estrategias para promover el autocuidado. Entre ellas se cuenta con el chequeo Prevenims. Contamos con diferentes materiales como infografías, guías, estrategias físicas grupales para diferentes grupos de edad, desde niños hasta adultos mayores y también enfocados específicamente a personas con obesidad, sobrepeso, diabetes, mujeres embarazadas. A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social los invitamos a que acudan a sus unidades de medicina familiar para realizarse su chequeo Prevenims y para conocer las diferentes estrategias educativas que tenemos de acuerdo a su grupo de edad o padecimientos.